Se trata de un tramo de algo más de 20 kilómetros en el que la Junta de Andalucía ha invertido 1,6 millones de euros en diferentes periodos y que viene a consolidar esa idea que tenemos desde la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de que es perfectamente compatible el cuidado de entornos naturales tan maravillosos como el que hoy nos acoge con el desarrollo social y económico del territorio. Este carril es un buen ejemplo de ello, pues estamos convencidos de que no solo ayuda a vertebrar los espacios naturales que tiene la provincia de Cádiz, recordemos que en esta provincia hay diferentes tramos de carriles parecidos al que hoy estamos visitando en ejecución o puesto ya a disposición de la gente, sino que además contribuirá a ofrecer un nuevo atractivo turístico a todas las personas que cada año deciden venir hasta el sur de nuestra comunidad autónoma, el sur de nuestro país aquí al maravilloso municipio de Tarifa a disfrutar de la playa, de los entornos naturales, de la gastronomía, de la historia de todo lo que Tarifa tiene que ofrecer al mundo.